Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Giraldo, soy un estudiante de arquitectura, tengo 20 años. Soy una persona comprometida con el medio ambiente, pienso que el futuro del mañana es el cuidado del planeta y me traigo con las comunidades para solucionar las necesidades que ellos tienen. Me interesa mucho, como ya lo he dicho, el cuidado del planeta y ser capaz de entender a las personas sus problemas y saber cómo ayudar para solucionar cada una de esas cosas por medio de la carrera que he escogido. Mi compromiso es ser un profesional totalmente responsable, honesto, que ayuda a mi país a salir adelante con todos los problemas que ha presentado durante toda su historia. Quiero mantener ese cuidado del agua que se ha venido dando dentro de la sociedad. Me parece que es un recurso totalmente, es el oro del futuro, mejor dicho, y por eso me gustaría mantener ese tema, que es el cuidado del agua. Me gustaría eliminar el ideal que se tiene del carro, que parece que no es necesario en la ciudad de hoy en día. Uno debería poder se movilizar totalmente en transporte público o en bicicleta. Y me gustaría introducir mejores campañas que ayuden al cuidado del planeta. Me parece que hay que concientizar mejor a las personas en pro de esto para llegar a tener un mejor planeta para las futuras generaciones.